Volvemos con su horóscopo de la semana. Próximo signo del Zodíaco es Libra. Protectores del Arcángel Anahel. Veamos qué es lo que depara Anahel. ¿Cuál es el mensaje de Anahel para esta semana? Oh Mani Padme, un Padre Nuestro que estás en el cielo. Debes tener prudencia sobre todo en tu salud y también en tu... en lo que dices, en el amor, los secretos. Que esta semana pueden ser revelados. Debes tener mucha prudencia con lo que dices, sobre todo a tu pareja. Porque hay una tendencia que todo sea mal interpretado, queridos libranos. Próximo signo del Zodíaco es Scorpión. Anahel es tu protector. Padre Nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad. Ni viajes ni cambios. Esta semana no. Esta semana para los escorpianos están prohibidos los cambios. Están prohibidos los viajes. Porque hay una sensación de peligro en todos estos cambios. que deseas realizar. Si no estás segura de lo que tú quieres, si tienes miedo a realizar las cosas, por algo será. Uno en la vida tiene que estar completamente seguro de lo que quiere para dar cualquier paso. Próximo signo del Zodíaco, Sagitario. Adquiel es tu protector. Padre Nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase, Señor, tu voluntad. Finalmente todo mejora para vos. Las estrellas brillan. Vas recuperando la calma después de un tiempo de una tormenta que ha habido en tu vida. Después de la tormenta, viene una calma, una tranquilidad, una seguridad interior. Y sobre todo, sientes el amor a tu alrededor de las personas que te quieren y te aprecian. Próximo signo del Zodíaco. Pues Sagitario es Capricornio. Castillo es tu protector. Padre Nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra. Como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Debes tener cuidado en todo lo que dices. Ningún exceso. La justicia te dice que eres libre si eres puro de espíritu. Que ella te respaldará si tú eres libre de todo pecado. No debes dudar en lo que tienes que hacer. Tienes que confiar más en ti mismo. Tienes que mirar a tu interior y hallar esa confianza y esa seguridad necesaria para poder avanzar en la vida. Próximo signo del Zodíaco es Acuario. Padre Nuestro que estás en el cielo. Uriela es tu protector. Om Mani Padme. Um. Una semana plena de estabilidad. Dinero que entra a tus manos de manera inesperada. Tú miras en estos momentos de tu corazón. Te sientes segura, estable y decidida. Sabes lo que quieres. Y sabes qué. Lo conseguirás. Así que ve atrás de lo que quieres. Próximo. Y el último signo del Zodíaco, Pisces. Padre Nuestro que estás en el cielo santificado. Sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es momento de dejar atrás todo aquello que es negativo para vos. Hay cosas que son negativas. Así que no te mortifiques. En esta semana trate de no mortificarte si las cosas no salen como vos querés. Simplemente lo que no se sale.